Bueno, como decía, ya sabéis que el objetivo de la rueda de prensa es un poco explicar el enfoque de EH Bildu a la propuesta del Ayuntamiento sobre ordenanzas fiscales para el año 2014 y por otro lado también os vamos a presentar un poco la filosofía de las 25 enmiendas que nosotros hemos presentado a este proyecto. No voy a entrar a una a una porque si no nos eternizamos os hemos pasado una copia y yo lo que os voy a explicar es un poco la filosofía por bloques del conjunto de las 25 enmiendas que hemos presentado. Lo primero que tenemos que decir es que EH Bildu no apoyará la propuesta del equipo de gobierno por las siguientes razones. La primera de ellas es que consideramos que esta propuesta de ordenanzas fiscales es una copia de la propuesta que se nos hizo el año pasado. La misma el año pasado y también este año se nos vendió como una herramienta eficaz para dinamizar la economía y ayudar a solventar la crisis. Pero sin embargo no se nos ha presentado ningún informe donde se avale esa teoría o donde se diga que esos objetivos que se marcaron el año pasado se hayan cumplido. Y los datos objetivos nos dicen lo contrario, nos dicen que en este último año el paro se ha incrementado en Bilbao en un 16,83% y además de que tenemos 20.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación ni ayuda social. Las medidas, creemos que el proyecto de ordenanzas fiscales y el conjunto de las medidas presentadas y destacadas por el equipo de gobierno, lo que creemos que de igual manera que el año pasado y este año también, el objetivo es liberar fiscalmente a las empresas y trasladar esa carga al conjunto de la ciudadanía. Las más que generosas bonificaciones a empresas, sobre todo a empresas constructoras y promotoras inmobiliarias, suponen una transferencia de dinero que pagamos todos a estas empresas. Porque lo que no se recauda debido a estas bonificaciones lo tenemos que pagar entre todos y todas. Así mismo, desde luego, nosotros lo que creemos es que es sumamente significativo que mientras que al conjunto de la ciudadanía se le va a aplicar en la mayoría de los impuestos locales, en los impuestos y en las tasas, el incremento del IPC fijado, que es de un 2,2, el impuesto de actividades económicas solo se le va a incrementar un 0,98%. Un impuesto de actividades económicas que hay que recordar que solo lo tienen que pagar las empresas con un volumen de negocio de más de 2 millones de euros. Y nosotros nos preguntamos, si el conjunto de los ciudadanos tenemos que pagar una subida del 2,2, ¿por qué una empresa que tiene un volumen de negocio mayor de 2 millones de euros solo va a sufrir un incremento de un 0,98? Nosotros, desde luego, nos parece que no es de recibo. Y seguimos echando en falta lo mismo que echábamos en falta el año pasado, que es una reflexión seria sobre cómo utilizar la política fiscal para hacer política social e impulsar otro tipo de políticas socioeconómicas que garanticen el bienestar de todas las personas, la movilidad y un modelo de ciudad más respetuoso con nuestro entorno. Y bajo esta premisa, nuestro grupo ha presentado 25 enmiendas, bajo la premisa de una fiscalidad más justa, más progresiva y que pague quien más tiene. Seis de esas enmiendas están dirigidas a corregir la transferencia de dinero que, como decía, se produce del bolsillo del conjunto de la ciudadanía a estas empresas. Las seis están dirigidas a eliminar las bonificaciones que se otorgan a estas empresas de manera general y sin atender sus beneficios derivados de la actividad económica en los siguientes impuestos y tasas. Tasa de obras, licencia de actividad, plusvalía, el Icio, el IBI, el IAE. En lo que respecta al IAE, exigimos que el coeficiente único a aplicar se actualice en base al incremento del IPC, como se nos actualizarán al resto de los ciudadanos el resto de tasas y de impuestos. Y es que además, a nosotros nos llama más en estos días la atención este tipo de bonificaciones que este ayuntamiento está proponiendo al conjunto de la ciudad. Creemos que la filosofía de estos impuestos va en contra de la filosofía del pacto que el PNV y el PSOE nos están intentando vender del que más tiene, más paga. Nosotros, desde luego, lo que creemos es que aquí en Bilbao, el que más tiene, menos paga y que estos son los impuestos de la derecha. Ocho de las enmiendas están destinadas a establecer un sistema de impuestos y tasas que nosotros consideramos que son realmente progresivos y así mismo que palíen los efectos de esta crisis. Nosotros proponemos que sea el nivel de renta la variable sobre la que pivoten las bonificaciones en las siguientes tasas. La recogida de basuras, alcantarillado, transporte urbano, servicio deportivo, escuela de música e IBI, que bonifica hasta un 90% a las rentas más bajas. Os hemos adjuntado la tabla en la que se propone, o si no, pasaremos a continuación, la tabla en la que se propone, en concreto, según cuántos miembros, cuántos ingresos, un porcentaje de bonificación. Ahí lo podréis ver. A estas bonificaciones que os estaba mencionando, hasta un 90%, habría que añadir una más, que es la relativa al transporte colectivo urbano, en la que en nuestras propuestas, que ya veremos si se aceptan, ampliamos los colectivos beneficiarios del bono social a aquellas personas cuya unidad convivencial tenga una renta anual inferior a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional y hasta 1,64 veces del salario mínimo interprofesional, en el caso de los jóvenes menores de 24 años y jubilados no activos. Así, también, planteamos la bonificación para quien acredite su inscripción, no, planteamos el bono social para quien acredite su inscripción en la ANVIDE durante al menos tres meses. Y, en lo que se refiere a las bonificaciones del IBI, a las familias numerosas, nosotros lo que planteamos es que se apliquen siempre y cuando esta familia no sea titulares de más de un 50% de la propiedad de una segunda vivienda. Otro grupo de conjunto de medidas que hemos planteado, de enmiendas que hemos planteado, es medidas en las que tratamos que, mediante la fiscalidad, impulsar otro modelo de política socioeconómica. Nosotros, para fomentar la movilidad y el uso del transporte público, desde luego, lo que nos oponemos es a lo que ha hecho el Ayuntamiento, que es, por un lado, congelar el billete ordinario, que es el que no utiliza nadie, y incrementar más del IPC, un 3,23%, el CREITRANS, que es el billete que utilizamos el conjunto de los ciudadanos. Desde luego, a eso nos oponemos. Y planteamos subir a todos los billetes de transporte público el IPC, a todos por igual. Y, asimismo, y al objeto de atraer a nuevos públicos, nuevos colectivos al uso del transporte público, lo que planteamos es crear tres nuevos billetes, el mensual, el super 50 y el joven. Tenéis las tarifas también en la documentación que os hemos planteado. Luego, para fomentar la movilidad y evitar la utilización del vehículo privado, además de, como decía, estas nuevas tarifas y de estos nuevos billetes, desde luego, lo que no estamos de acuerdo es con que se mantenga la gratuidad de la OTA esos 15 minutos. Creemos que eso, ya sabéis, desde que se aplicó, siempre hemos estado en contra. Creemos que eso lo único que fomenta es que la gente se acerque más al centro de la ciudad en vehículo privado. Por otro lado, para sacar las viviendas vacías al mercado, lo que estamos planteando es penalizar la existencia de estas, con la imposición de una tasa de 260 euros por la recogida de basuras en cada vivienda, en lo que no haya empadronada ninguna persona a 1 de enero del ejercicio impositivo. Por otro lado, otra de las propuestas es premiar a las personas que asuman la necesidad de aprovechar la materia orgánica, con una bonificación del 30% en la tasa de basuras las personas que se apunten al quinto contenedor. Garantizar que se respete el derecho a recibir las comunicaciones íntegramente en Euskera a las personas que así lo soliciten. Crear una tarifa nueva que posibilite la utilización de salones de actos en los centros de distrito para la realización de funerales civiles. Y luego, con el fin de facilitar la corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado de las personas, proponemos introducir más tramos en las rentas altas para que de esta manera hacer más atractivo este servicio para los tramos de rentas más altas. Ya sabéis que en la situación actual y con la subida que ha sufrido además el servicio de SAD, lo que ocurre es que en los tramos de rentas más altas podría ser más atractivo para estas personas recurrir al mercado privado, porque les podría resultar más económico. Y de cara a garantizar la continuidad de este servicio y el derecho de las personas que trabajan en este servicio, lo que estamos planteando es más tramos en los que el salto no sea tan grande como el que plantea el ayuntamiento. Y luego, otras dos enmiendas y termino, que buscan corregir los privilegios y modificaciones de los que gozan las confesiones religiosas, tanto en la tasa de basuras como en la del alcantarillado. Y por daros un dato, a raíz de una pregunta que hicimos a un pleno municipal, hemos hecho el cálculo de que si las distintas confesiones religiosas, bueno, prácticamente las exentas, la gran mayoría son las iglesias católicas, si estas iglesias católicas pagarán el IBI, el ayuntamiento de Biblau tendría un ingreso adicional de 840.000 euros anuales. Creemos que es una cantidad importante y que evidentemente, como el resto de los ciudadanos pagamos nuestro IBI correspondiente, las iglesias católicas o cualquier iglesia también tiene que hacerlo. Y también, lo que decíamos, que no tengan esas modificaciones que tienen en otras tazas como la del alcantarillado o la de basuras. Y todo eso. Y si queréis preguntarme algo... Veo que nos apasiona a todos y a todas el tema de las tasas municipales. Es que ricas fue Torcheaga y PIC y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!